Les tiro un text, no responde Nena, si quieres verme, dime dónde Despertamos a esos demonios todas las noches A escondidas, pero en todas las posiciones Les tiro un text, no responde Nena, si quieres verme, dime dónde Despertamos a esos demonios todas las noches A escondidas, pero en todas las posiciones Cada noche sin dudar se viene a mi habitación Su novio no sabe nada, soy su mayor tentación Si te digo la verdad, no voy a pedir perdón Por ponerla a cabalgar hasta que pierde el control Y mi cama para ella es como una religión Se arrodilla todas las noches pa' rezar y no es adiós Como en noches de verano, los dos bañados en sudor Empezamos en la cocina, acabamos en el sillón Les tiro un text, no responde Nena, si quieres verme, dime dónde Despertamos a esos demonios todas las noches A escondidas, pero en todas las posiciones Les tiro un text, no responde Nena, si quieres verme, dime dónde Despertamos a esos demonios todas las noches A escondidas, pero en todas las posiciones Les tiro un text, no responde Nena, si quieres verme, dime dónde Despertamos a esos demonios todas las noches A escondidas pero en todas las posiciones Me está volviendo loco, ya no sé ni cómo reaccionar Espaldín en su culo escrito, siempre la pongo a botar Subimos de liga, ahora jugamos internacional Cada noche a escondidas, al final se va a enterar Y como ella me lo mueve, no tiene comparación Para arriba y para abajo, loco como un ascensor Si lo nuestro fue a delito, los dos directos a prisión Ya se lo dijo aventura, lo suyo es una obsesión Le tira un text, no responde Nena si quieres verme dime dónde Despertamos a esos demonios todas las noches A escondidas pero en todas las posiciones Le tira un text, no responde Nena si quieres verme dime dónde Despertamos a esos demonios todas las noches A escondidas pero en todas las posiciones Le tira un text, no responde Nena si quieres verme dime dónde Despertamos a esos demonios todas las noches A escondidas pero en todas las posiciones ¡Suscríbete al canal!